Hola mi gente, ¿cómo está? Aquí Landy García, directamente desde el backstage de la jaula. Quiero agradecer a todo el equipo, detrás de la jaula está con Víctor, Dolor, Lolita y Joshua. Y también tenemos una especialidad de alfadores con este lindo detalle, de verdad, muchas gracias. Estamos listos para romper esta edición en la próxima. ¡Let's go! Dime, quiere que me pegue, y pa' que lo oscuro se la lleve, se va a actuar conmigo y se atreve, ella rompe los límites que tiene y no se detiene. Quiere que me pegue, y pa' que lo oscuro me la lleve, se va a actuar conmigo y se atreve, ella rompe los límites que tiene y no se detiene. Me sube la nota, en mi mesa y distinto me provoca, por toda la pared, solita me toca, se pone atrevido, el tiempo se le agota y me quito la ropa. Se muerde los labios cuando me ve que rico, es una trigueña, viene de Puerto Rico, antes que era Victoria pa' que le dé bien rico, ella se porta mal y yo me porto bonito. Mira que bien te ve, cuando perrea sola, por la nieve se ha arrancado del Gora, te buscará pero luego te ignora, una cazadora. Dame, dame, quiere que me pegue, y pa' que lo oscuro se la lleve, se va a actuar conmigo y se atreve, ella rompe los límites que tiene y no se detiene. No quiere que me pegue, y pa' que lo oscuro me la lleve, se va a actuar conmigo y se atreve, ella rompe los límites que tiene y no se detiene. Se puede mirar la carita de ángel, es un peligro pero interesante, le gusta el brillo de to' los cantantes, no quiere relación, no quiere complicarse. Ya sabes que somos, Landy García, Maddie Sparks, Queen Dre y yo, Terames, una calzón pa' las bebecitas. Quiere que me pegue, y pa' que lo oscuro se la lleve, se va a actuar conmigo y se atreve, ella rompe los límites que tiene y no se detiene. Quiere que me pegue. Quiere que me pegue, se puede mirar la carita de ángel, se puede mirar la carita de ángel.